Amster, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Ahora, mi querido Guillermo Cossi, tiene victorias locales. El que deja puntos en casa, lo puede pagar caro. El que los consigue visitante, tendrá llenado bastante el cambio. ¿Cómo lo ha venido? Bien, ¿cómo estás? El viejo axioma de la Conmebol Libertadores. Como local hay que ganar, sobre todo en este grupo que tiene la particularidad de tener dos equipos con una altura, una jugable como la de Quito y una bastante más compleja como es la de Binacional con los 4.000 metros que sufrió justamente la semana pasada San Pablo después de un buen primer tiempo perdiendo el partido en el complemento. Es un partido interesante, Liga es un equipo copero, Liga no sea Milana, jugando en estos estadios y en estos templos del fútbol, San Pablo obligado a ganar porque además su técnico empieza a ser cuestionado, Fernando Vinis, así está el grupo, fíjate. A ver, mirá River, ¿no? Con el triunfo se puso puntero y con una buena diferencia de gol. Es de esperar que la mayoría le pueda ganar a Binacional cuando como local, pero allí está Liga de Quito, habiéndole ganado a River con una buena diferencia también, después Binacional que le ganó a San Pablo y el equipo paulista obligadísimo hoy, hoy tiene que ganar para encaminar el grupo si viene la segunda fecha nada más. Se viene un partidazo, señores y señores, en la pantalla de Fox Sports, junto a Guillermo con Fox y estamos, pausa y venimos esperando por San Pablo y por Liga de Quito. Y Víctor Bueno estará reemplazando a Pablo las dos modificaciones del equipo de Rafael Tignis. El árbitro tercero uruguayo Esteban Atojich, acompañado por Nicolás Tarán y Agustín Berizo en las líneas, recordamos que todavía no hay barren en esta instancia, de Copacol mejor Libertadores. El Mono Umbí con un gran marco, repleto de camisetas del tricolor paulista. Tres veces campeón de esta competencia. La imagen del gran Dani Alves. ¿A usted le gusta Dani Alves ahí en el medio o lo prefiere atrás en el lateral? Me parece, a ver, me gusta como lateral, pero la edad, la experiencia, el paso del tiempo marca la inteligencia de los futbolistas de reconvertirse y le rinde, le rinde a San Pablo jugando hasta como inferior derecho, también en esa posición, pero también lo hizo en Perú como doble mediocampista central. Surarima de Brasil, y lo escuchamos. Parú. PASTO. Gracias por ver el video 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 ¿28 millones de euros? Sí, pero dicen que lo que los futbolistas valen es lo que los pagan Y Ajax Si tiene una gran escuela Cuando invierte, invierte porque está convencido Es verdad, es cierto Sorteo de Capitanes Adrián Gavarini, ex arquera de Independiente De Olímpos, de Argentinos Y Dani Alves Ya llevo un par de temporadas aquí Gavarini, tranquilo, cómodo Es un club muy lindo para estar Liga de Quito para trabajar Y el primero, la camiseta Gavarino, ¿no? Sí, es el rey cuando lo llamaba Es el souvenir para llevarse el Monopía ¿Quién tiene Liga de Quito, Guillermo? Con Gavarini en el arco Quintero, Guerra, Rodríguez y Ayala Zunino y Caicedo por los costados Veremos luego una exposición Tonio Valencia, el argentino Villa Rubel Junior Sornosa Para mí algo más retrasado Y Martínez Martínez Borja Cuando empiece el partido, ¿no? Sí